Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, qué bien, creo que volvería a la pudo, ¿eh? Hoy te vemos muy buena, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, porque acá sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí a Dios. Pues vale, lo confieso. ¿Policía? Empieza de inmediato a ir con la patina como puede ser la caja. ¿Sinco en qué no hay caja? En la primera. ¿Polic DNA evasada? ¡Claro, caro! ¡Claro! ¡Claro! Es de virtud sin la cual. Las otras dejaron de ser loco. El señor Francis Bécoz. ¿Tens un libro, no? No, 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 no. Es espectacular, pero de carácter musical. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Enseguida piensas que has cogido un guión y lo has adaptado, pero no, no, es que lo hemos hecho tú desde el principio y esto es fundamental en nuestra filosofía, hacerlo todo nosotros de forma artesanal. Yo soy mía, bueno, soy la directora del departamento de la filosofía que explican, porque es que ha dado así un poco muestra de la compañía de teatro, actores, espectáculos para que nos conozcan, pero no dejan de ser experiencias que también creamos. Lo que queremos crear son, lo que queremos crear son, a través del teatro, son propuestas de ocio con teatro interactivos, o sea, que también forman parte de uno, pueden lanzarse de una plataforma como una ciencia de viajes. Como decían, no podemos hacer una obra de teatro en un escenario, porque no tiene sentido, pero sí que lo que queremos es crear viajes, crear experiencias al espectador que no es que sea un pasajero, que no deja de venir a vivir una experiencia con nosotros, en este caso con una cena-espectáculo o con una ruta temática teatrizada que no tiene nada que ver con la cena-espectáculo, pero todo puede marcarse dentro de una agencia de viajes. Y claro, lo que nos encantaría sería hacer viajes a destinos o con actores y con personajes. Esto es el futuro, ¿no? Bueno, ahora el segundo vídeo, la ruta de re-evolución, que no es más cortito, sí, no es otro género, no es tan comedia, es muy entrañable, pero claro, evidentemente hablamos de la guerra civil y todo un poquito más dramático, ¿no? Entonces, bueno. Aquí, en este proyecto, cabe destacar uno de los puntos que hemos hablado antes de la colaboración. Aquí nos propusieron un proyecto, vino el creador de la ruta en sí, que es el profesor Lowe, que le llamamos profesor Lowe, es historiador, y él tiene varias rutas por Barcelona y nos propuso venderlas. Y dijimos, vamos a hacer algo mejor, vamos a intentar fusionar tus rutas con nuestro grupo de teatro. Y a ver si puede funcionar. Un momento, está en la calle y ahora vais a ver el resultado. Lowe, es decir, vamos a intentar fusionar tus rutas con nuestro grupo de teatro. Lowe, es decir, vamos a intentar fusionar tus rutas. Lowe, es decir, vamos a intentar fusionar tus rutas. propuesta de ocio, pero es una ruta guiada y además, para gente que no conozca la ciudad, es fantástico, porque pasa por unas calles increíbles por todo el casco antiguo y y bueno, es muy bonita. Que estéis todos invitados a venir, tranquilos, ¿eh? Pero cuando queráis podéis venir a verlo. Bueno, pues ahora queríamos acabar un poquito la conferencia con el gran enigma de las empresas, que es el marketing. Cómo darte a conocer. Seguro que os están machacando en clase de marketing, 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 marketing. Yo cuando estudiaba era como, no, Dios mío, basta ya, el marketing para qué y por qué. Pues os voy a decir una cosa, nosotros veníamos acostumbrados a a Marsans, a tener la cola hasta la esquina, a casi no poder ni abrir la puerta, porque ya se te colaban para entrar. Y entonces el día que José y yo abrimos, le dije, hostia macho, vamos a dejarlo todo niquelao, perfecto, ordenadores encendidos, el mail abierto, la intranet, todo para que cuando entren por la puerta a arrasarnos, pues podamos aguantar el tirón, ¿no? Entonces otra, que llegamos ayer a las 10 de la mañana, subimos a las persianas, no abres, no abres aún, que aún no... No he preparado, los dos listos, como para echar a correr, pues se abre. Abre la puerta y no entró nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? No entró nadie, no entró nadie en un montón de días, ¿vale? Y claro, dijimos, pues igual es que no nos conocen, ¿no? Claro. Entonces empezamos la gran carrera de marketing, ¿cómo darte a conocer? Esto es fundamental. Si no te conocen, no vienen. Y si no vienen, no vendes y cierras en dos días. Entonces, ahora os voy a explicar un poco el equilibrio de lo que es la inversión en marketing. Bueno, todo lo que sabemos nosotros de marketing al final es de prueba-error. Nos hemos equivocado 10.000 veces y aún nos quedará otra 10.000 veces por equivocarnos. De hecho, un arma que tiene mucho la agencia de viajes que nosotros nos negábamos a usar y que al final hemos tenido que reconocer que funciona, son los carteles en la puerta. Todo esto de los viajes, anunciando... Nosotros queríamos una agencia transparente, ¿vale? Tenemos además un gran cristal, que nos viesen trabajar desde dentro, pero claro, nos separaba a mi Dios. Entonces, ahora haciendo unos carteles más a nuestro estilo, nada de los que te mandan las mayoristas, un poco más personalizado, ¿vale? Para no perder nuestra seña. Pues los hemos tenido que poner y aún así, pues oye, ahora nos gusta, pero nos hemos equivocado muchas veces y esta es una de ellas. En el marketing tenemos que tener en cuenta, bueno, hemos tenido que tener en cuenta sobre todo los resultados. cuando esperas unos resultados, tienes que invertir un tiempo y un dinero que tienes que saber si te compensa, ¿vale? Un trabajo que te cueste hacer 50 minutos y va a tener una repercusión muy fuerte, oye, pues merece la pena. Ahora, si vas a estar 3 semanas con algo que sabes que mínimamente puede funcionar, a lo mejor no te interesa. Nosotros en esto, ¿a qué nos referimos? Pues, hemos invertido en anuncios de radio, en anuncios de prensa locales, en medios de comunicación bastante tradicionales, que al no tener un capital, un dinero importante, no nos ha dado el resultado que esperábamos. De hecho, no nos ha dado resultado. No nos ha dado nada, pero un anuncio en la contraportada de una revista de un eje comercial durante toda la temporada alta y no ha venido nadie. No sirve para nada. Bueno, al menos en nuestro caso, es lo que decía él. No tenemos la verdad absoluta. Otra cosa, anuncio de radio. Pusimos un anuncio de radio y por falta de investigación nuestra también, no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo, pagamos por unos anuncios de radio que después estaban camuflados en una buena hora, pero delante de nuestra había 50 minutos de publicidad y después de nuestra había otros 50 minutos de publicidad. Con lo cual, es como abrir el campalachi y ver una frase. No lo distingues. Hemos intentado también hacer nuestro propio marketing. Dentro de esta inversión, también hemos intentado hacer nuestro propio marketing que también a veces nos ha fracasado. Por ejemplo, el ejemplo de los rollitos. Lo que pasa es que la inversión es baja por no decir nula. Ya que no tenemos el dinero para hacerlo, vamos a invertir tiempo. Vamos a invertir tiempo. Entonces nos hemos basado mucho últimamente en el marketing, casi casi, diríamos gratis. O sea, prácticamente como mucho pagas el papel. ¿Vale? Todo diseño artesanal, diseño hecho por nosotros, a base de fines de semana, noches, etc. y sobre todo a través de colaboraciones. Colaboraciones, muchas colaboraciones de amigos que evidentemente nos hacen un trabajo que costaría mucho más dinero, pero que a nosotros pues en principio te dicen no te pago. No, nosotros si nos hacen un trabajo, nosotros tenemos la política de tampoco trabajar de gratis porque nosotros no vamos a recabar un viaje. O sea, que por ese Toma y Daca queremos, aunque sea un mínimo, sabemos que no podemos pagarle todo diseño. Todos los vídeos nos los ha hecho uno de estos colaboradores que sin él nos vamos a enseñar cómo eran nuestros vídeos antes. Y vamos a traer uno que no se da vergüenza. Bueno, la cosa es que qué es lo que funciona. Ahora nosotros nos está funcionando muy, muy, muy mucho internet. Es difícil. Mucho tiempo, muchas horas. Tenemos otro colaborador que nos está preparando nuestra página, que es la que habéis visto, no sé si lo han enseñado. Es la antigua, ahora estamos preparando la nueva. Y el que nos ha preparado también la página web de una cena de muerte. El posicionamiento nos ha ayudado a que cada día recibamos llamadas para ese evento. Internet es muy difícil de valorar hasta que da resultado. Pero es eso. Posicionamiento natural, posicionamiento sin pagar. Porque la página en sí por sí sola, pum, 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 tú pones cena espectáculo, probarlo, cena espectáculo Barcelona. Y en la primera página de Google nos aparecerá una cena de muerte. Y esto es gratis. Entonces, esto produce llamadas a diario. pero tiene un trabajo de meses. Esto lo empezamos en septiembre. Y ahora empieza a dar resultados. La cosa es ser un poco constante, un poco bastante constante. Estamos intentándolo con redes sociales. ¿Vale? Es muy... Estamos... ¿Dónde hay que estar? Facebook, Twitter... Tenemos varios Facebook. Uno empresarial y otro que ahora presentaremos al Nino. ¿Vale? Porque da la sensación, ¿no? Y funciona de que sigues existiendo. ¿Vale? No ves un anuncio o algo y dices ¡Hostia! Es un viaje esta gente. Ya ni te acuerda. ¿Vale? Solo tiene... En Internet tienes vida durante 5 minutos. Hasta que... Hasta que deje de aparecer. En cuanto ya no apareces y eso es seguir dedicando tiempo. En esta... En esta reta ahí la de prueba-error, prueba-error hay un... Un motivo que nos ha dado bastante... Bastante éxito. Que nos ha... Nos ha conseguido tres... Tres grandes puntos del marketing. ¿Vale? Y os presentamos al Nino. ¿Vale? Nos ha conseguido lo primero una... Una imagen de cercanía. ¿Vale? O sea... La gente cuando le decimos que se va a llevar al Nino de viaje dice ¿Qué? ¿En serio? Sí, hombre. ¿Por qué no? Le produce curiosidad, ¿no? Ya has roto el hielo, ya no eres un vendedor que está detrás de la barra, ¿no? Ya le estás proponiendo pues oye, tío, llévatelo, hazle perrerías con lo que quieras, sirve blandito, sirve de almohada. ¿Vale? El segundo tiene su propio perfil de Facebook y nos da a nosotros la posibilidad de comunicarnos rompiendo un poquito la formalidad o lo estricto que puede ser una página de empresa. Una página de empresa tú tienes que contestar aunque seamos la imagen que nosotros queramos dar pero tiene que ser seria y formal. El Nino no. El Nino tiene su propia personalidad y le puede hacer incluso bromas y todo a la gente. Y algo muy importante, todos habréis estudiado el ciclo de venta, me imagino, en una agencia de viaje, pues uno de los puntos finales es el feedback. ¿Vale? Cuando el cliente ha vuelto, o sea, cuando el cliente se va de viaje y no se acaba la venta. La venta se acaba cuando el cliente ha vuelto y tú coges lo llamas que tal te ha ido. Pues con esto lo conseguimos sin esa memoria. Vienen a devolvernos al Nino. Nos viene y dicen oye, ¿qué tal te ha ido? Muy bien. ¿Y el Nino cómo se le ha pasado? Genial. No quería venirse, ¿vale? Oye, pues así, o sea, esa es la idea que nosotros tenemos que darle al cliente. En una reunión de una convención de agencias de viaje lo presentamos también y nos dijeron los otros compañeros ¿y cuánto le pagáis a la gente para que se lo lleve? Y yo, no, no, o sea, la idea es que quieran llevárselo. Que para el siguiente viaje nos lo pidan y dicen oye, el Nino está libre. De hecho, ahora mismo tiene el trabajo más envidiado. ¿Te has pañado? Todo el mundo se quiere. Tiene reservas ya para todo el verano porque claro, solo hay uno. La gracia y lo bonito es que solo hay uno entonces va pasando de mano en mano de los clientes. Oye, afortunadamente está aquí porque ahora mismo no hay muchas salidas pero a partir del mes prácticamente de junio tenemos que hacerle un Excel para saber dónde está porque hemos llegado a perderlo de vista. Ha estado en mil países. Bueno, nos supera con creces a los dos juntos. O sea, que es... Es con diferencia es nuestro punto más... No es lo más original del mundo, no porque es un muñeco de trapo pero tiene algo, tiene encanto ¿vale? Y al final en nuestro negocio queríamos ser originales ¿vale? Darle un puntillo de... Tener nuestro sello ¿vale? ¿Os apetece ver un vídeo de él? ¿Seguro? ¿Ahí lo tenéis? Sí. Bien. A mí solo hay que poner los clientes en largo ¿eh? ¿Va? De repente No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora mismo estamos aquí, para nosotros esto es una colaboración también para la escuela. Hemos hecho también talleres, tenemos por ejemplo una asociación que se dedican a promocionar la ruta de la seda, hemos hecho talleres del té con ellos para enseñar a la gente a hacer el té y a cocinarlo, ¿vale? Y bueno, una de las cosas, ideas de marketing un poco más originales y que más éxito nos han dado han sido los pasacalles. Aprovechando los pasacalles, claro, los pasacalles que se hizo fue por ejemplo ella que hacía de... una turista, una turista inglesa, una turista inglesa que llegaba a Barcelona, invitada por nosotros y buscaba una agencia de viajes. Iba perdida por el barrio en medio del mercado buscando una agencia de viajes y diciéndole a la gente que íbamos a inaugurar, invitándoles a venir. Pues esto hizo que viniera muchísima gente, es súper simpático y funciona muy bien. Para concluir la conferencia, antes de que te ronda de preguntas y tal, queríamos ponernos el último pasacalles que hemos hecho, que fue para celebrar nuestro segundo aniversario, porque lo celebramos y a bombo y platillo, ¿eh? Para nuestro aniversario lo que hicimos fue, bueno, escribimos una canción, nos la hizo un amigo, un amigo que también colabora con nosotros y lo hicimos fue un pasacalles con un montón de gente que invitamos, toda la que pudimos, para que viniesen, se aprendiesen nuestra coreografía, viniesen a comer con nosotros y bueno, fue un día fantástico de rodaje, lo pasamos súper bien y el recetado, pues, lo podéis ver, va a ir en vivo. ¿O no? Algo forma de ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Como habéis visto, no estamos solos, o sea, no lo montamos él y yo, pero ya hemos llegado a tener un círculo de gente que sin su ayuda, sin su colaboración, sin su apoyo, no puedes. Tú solo para adelante no puedes. Sobre todo cuando lo montas en tiempos de crisis y todo el mundo te dice, ¿dónde vas loco? Te lo van a pegar, ¿no? O no. Te hace falta también gente que te apoya y ahí estamos. Bueno, y si tenéis alguna preguntita para nosotros, ¿o no? Genial, ¿eh? Después de dos años, ¿habéis llegado a lo que os habéis planteado los objetivos en dos años o habéis llegado o no? Estamos en camino. Cuando abrimos, hicimos un plan de empresa, para saber unos gastos, unos beneficios. Después del primer año lo cogimos, lo tiramos a la basura, no servía para nada lo que teníamos pensado. De hecho, estamos dentro de un grupo de gestión como vos. Estamos en este grupo Qualitas, por una sencilla razón. Nosotros dentro de los números que teníamos, teníamos una serie de gastos, el mobiliario, todo. Y cuando nos íbamos a reunir con cada uno de los representantes de los grupos de gestión, nos decían, bien, las cuentas parecen bien, es más o menos aproximado, tal cual. Y llegó el de Luis, que es el dueño de Grupo Qualitas, y lo primero que hizo cuando vio esto, es un poco caro, es demasiado. ¡Sueldo! ¿Os habéis puesto sueldo? A la mierda, no, no, fuera. Tened en cuenta que no vais a cobrar. Un duro. Y así es. Llevamos nosotros dos años, dos años y pico, y solo desde agosto del año pasado nos paga el alquiler. A nosotros, personalmente. O sea, no es fácil. Es duro, hay que echarle horas. Yo nunca había salido de trabajar. A mí en mi trabajo daban las ocho y yo, oye, venga, vámonos, ¿no? Aquí hay veces que nos dan las dos. Sí que es verdad que, gracias a eso, hemos llegado más o menos a lo que queríamos, pero todavía, al final, ni de lejos. Lo importante es el crecimiento. Tú ver que creces, 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 creces. Ahora mismo, en los momentos de crisis que estamos viviendo, el ritmo de crecimiento puede ser muy lento, pero mientras estés creciendo y haya movimiento alrededor tuyo, la verdad es que se nota, te anima mucho y siempre vas a más, a más, a más. Calculamos que al menos estaremos así por lo menos los cinco primeros años. Bueno, el año que viene queremos cobrar algo, ¿no? No, no, o sea, algo porque más que nada... ¿Tendrías una previsión de un montón económico previo? Efectivamente. Sí, sí. ¿De cuánto tiempo estabas estudiando? ¿Qué necesitarías? Tres años. Tres años. Y bueno, de momento parece que se va cumpliendo ya. La empresa se mantiene por sí sola, da beneficios como para pagarnos los autónomos y para coger un pequeño dinero para el alquiler. Para nuestros gastos personales. Ya está. No te da para ahorrar, no te da para ganar dinero, pero de momento ya hemos llegado hasta ahí. Hace un año no pagábamos nuestro alquiler de la empresa. Ahora ya lo pagamos, ¿no? Ese es el crecimiento que más o menos se consigue. De aquí cinco años lo que esperamos es al menos tener un sueldo, que sea mínimo y poder ya plantearte cosas. Pero todo el mundo te lo dice, ¿eh? Una empresa que empieza, tus primeros cinco años son los que te marcan. Perdón, perdón. Perdón, me dejé para ahí también. No, porque primeramente quería felicitarlos, porque son un ejemplo de que los sueños se pueden desatralizar, porque han logrado crear un excelente equipo de trabajo y por eso las cosas marchan bien. Quería preguntarles qué tan difícil fue quitar los intermediarios, y contactar directamente con otros. Y, a pesar de que ustedes están naciendo como una empresa nueva, ¿cómo les transmitían confianza a las empresas que están al otro lado del carco, por ejemplo, y decirles, oye, te vamos a mandar tanta gente? ¿Cómo podemos preguntar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es complicado, evidentemente. Con los receptivos es diferente, porque tú, por ejemplo, de una mayorista como Katay, que igual os suena a todas, todos todos tenemos referencias. Todos sabemos que medianamente te puede ir bien con ellos. Con un receptivo que no conoces de nada, ¿cómo empiezas? Pues, normalmente, porque te lo han recomendado, porque lo has conocido en una feria, por ejemplo, y empiezas a tratar con él, y, evidentemente, generas una relación. ¿Vale? Empiezan a pasar los meses, vas viendo cómo trabajan, si contestan rápido a los emails, si tienen facilidades de comunicación, no solo por idioma, porque casi todos son en inglés, sino porque, a lo mejor, allí en Vancouver ahora mismo están durmiendo. Entonces, no puedes llamar. Tienes que escribir un email y esperar pacientemente, o comunicarte por Skype. Todo eso se ve a lo largo del tiempo, y nosotros también los ponemos a prueba, evidentemente. Tenemos muy buen feedback con los clientes. Confortunadamente, nosotros explicamos todo, somos muy veraces a la hora de hacerlo, y el propio cliente te trae la respuesta, y te dice si esto, más o menos, tira para adelante o no. Algún receptivo hemos tenido ya que gozar, y con otros ha ido increíblemente bien. Pero estas son relaciones que se alargarán mucho, mucho, mucho tiempo. Pensad que ahora mismo que podemos tener entre 10 y 15 receptivos, más o menos. Todavía no es impensable prescindir, de momento, de todos los mayoristas. No podíamos. Pero empezar con algo tan sencillo como Canarias. Te piden un Canarias y no lo piden un mayorista. Buscas el hotel, buscas el avión, y buscas si tienes el nombre de un coche de alquiler. Ya está. Ahí ya te sales del mayorista. Primero empezamos con eso, comparando. Es que sale mucho más beneficioso. Para nosotros nos deja más beneficios, y para el cliente es mucho más barato también. ¿Vale? Que no lo tienes en un clic, tienes que trabajar. Tienes que moverte, tienes que perder. En vez de 5 minutos, 15. Pero bueno, al final le va a salir algo mucho mejor. Pero esto es lo que te convierte en agente de viajes. El puesto de agente de viajes al que estamos quizá acostumbrados, es el de intermediario en realidad. Tú coges al cliente y le compras el viaje y se lo das. Pero tú no has hecho nada. Has clicado dos o tres botones, has sacado un presupuesto, y no sabes, no tienes el control real de la reserva. Y el objetivo te permite crear, te permite hacer tú el viaje. Y eso es, como profesional, es fantástico. Es una pasada. ¿Qué tenías? ¿Preguntaba si era la primera experiencia empresarial que habías lanzado? Sí. ¿Por qué? No, no, no. Sí. Yo soy la primera empresarial que tenemos y la última. La primera. La última porque vas a triunfar. Va bien, va a ir bien, va a ir bien. Es la primera experiencia empresarial y el trabajo que más nos ha durado. Sí. Con todo lo que hemos visto anteriormente, trabajando en Carlson, trabajando en Cananga. El trabajo que más nos había durado, ocho meses. Sí. Vale. Yo tenía el récord en nueve meses y ningún contrato indefinido. Nunca. Yo tuve un contrato indefinido y a dos semanas me fui para montar esto. Claro que es. Sí, sí. ¿Cómo trabajáis en el tema online? ¿Compieza siempre una parte informativa de vuestras ventas? ¿Lo vais a potenciar más? Solo informativo, de momento. Es un portal para que nos conozcan y para que se pongan en contacto con nosotros. ¿Venga a empezar? Bueno, no solo en local porque no nos cerramos a clientes de Barcelona. O sea, ahora viste en Vietnam, lo vendiste a gente de Valencia, ¿no? Sí. Ahora estoy preparando un Rusia para gente de Valladolid. O sea, te mueves. Entonces, online más que nada es una herramienta para comunicarte con ellos. No podemos poner un paquete para que lo compren directamente porque es tan a medida que es imposible tener todos esos detalles en una base de datos. Y, o sea, ahora necesitaríamos un programa informático y tal. También nos ahorraría mucho trabajo, pero mucho dinero. ¿Sabes? Pero es imposible. Es imposible. La realidad es que lo que es la venta online no se produce. O sea, te encuentran online, se comunican contigo online y te piden el número de transferencia. No te pagan online. Eso es real. Entonces, sí que hay mucha comunicación online, pero luego quieren una oficina y quieren que les contestes al teléfono y pagar en un número de cuenta que exista. Eso es... ¿El motivo del nombre? Porque, a ver, vosotros como habláis mucho de experiencias y tal y que habéis hecho todo a través de vuestras experiencias habéis montado el nombre, supongo que algún motivo también tendrá... ... Sí. Tiene... Bueno, teníamos dos folios con nombres. Fue lo más difícil de montar la empresa. Elegir un nombre. Estuvimos con ideas bastante absurdas. Menos mal que ya se quedó gráfica. Bueno, entre ellos, el tren de aterrizaje, el último vagón, Andrés 13... Bueno, un montón de cosas. Empezamos a mirar otras cosas. Me pongo a mirar... Viaje... Viaje... Viene de viacha... En catalán. Yo no sé, mira. Y digo, pero bueno, nos vamos a poner viaches, viachas... Bueno, pues vamos a ver. Más atrás todavía. ¿De dónde viene? Viaticum. ¡Ah, mira! Qué guay. Viaticum nos gustaba, tal cual. Se lo dijimos en el grupo de gestión, le gustó también. Muy bien. Empezamos a ver... Vamos a mirar... Vamos a buscar en internet. Viaticum. Ehh... Uso actual. Extremonción. ¿Por qué? ¡Pom, pom, pom! No, porque... El último viaje... No. El último... El cura que te da la extremonción para tu último viaje. No. Entonces... Vamos a coger otras definiciones, otras variaciones. Y buscando palabras que salían de viaticum, pues encontramos viática. Que en latín, pues era el aprevisionamiento que te daba tu empresa para irte de viaje. O sea, es lo que hoy son las dietas o... Entonces... O viáticos. Que se dice, pues... Viática es todo lo que te prepara. Y además nos gustó incluso la decepción. Sí, era bonita la idea. Después de meses. Y también... Has de ver cosas... La marca no estaba registrada. No hay... En España no hay ninguna viática. Hay una en México. Sí, en México. Por ahí... ¿Qué está dando? Eh... En internet no había... O sea, también la palabra viática no parecía nada... Sala con la definición etimológica. No había empresas, no había nada. Pues... No había nada gravísimo. No había importado. ¿El primer plan financiero como ellos hicieron? Nosotros. Nosotros mismos... Pues eso... Un poco de la experiencia. En el máster ya nos habían enseñado cómo hacer el plan financiero. Eh... Contamos con una ayuda muy importante. Hola. En el vídeo. En el vídeo. En el vídeo. Contamos con una ayuda muy importante. Que es... Eh... Su padre que es gestor. Entonces... También es una ayuda impresionante. Pero bueno... Las cuentas al fin de cuentas las echamos en él y yo. ¿Vale? Con lo que habíamos aprendido un poco... Pero, tan... Tan, tan... Tan a ojo... Tan a ojo... Que prácticamente... La veríamos hoy y... Y... Si, hoy tengo un vídeo de risa. Si, en nuestro vídeo. pero hay una cosa que yo creo que es importante que estamos acostumbrados a montar una empresa pido un crédito o ahorro un montón de tiempo para montar una empresa a nosotros nos ha costado menos que un jet divisa y no haría falta muchas novatadas yo creo que con la mitad de que con 7.000 euros tienes tu empresa no requiere esto no requiere nada o sea es baratísimo mostrar una agencia de viajes no es la inversión de tu vida para nada y olvidados de ayudas del gobierno las subvenciones no te las conceden y los créditos es una tontería pagarlos porque acabas pagando intereses por lo tanto lo pagas a tocateja y intentas pagar lo menos posible siempre sobre todo estás sabiendo eso durante un tiempo llámese años no vas a cobrar simplemente vas a estar pagando cosas de no pagando cosas de la agencia sino que la agencia sea retroalimente la idea de la agencia de sentados y decir vamos a ello buscar el local montarlo cuánto tiempo supuso en plan dos meses un año lo que es decir cuando yo le dije jose que hago me voy del país y montamos una empresa a que abrimos pasaron cinco meses esto fue el 1 de noviembre y abrimos el 25 de febrero pero ahí teníamos ya un plan teníamos ya la idea en la cabeza lo que fue poniendo manos a la obra fueron un par de meses también fue un trabajo buscar un local adecuado yo todavía ahí trabajaba yo tenía las mañanas libres él se recorría a barcelona y veíamos cada dos por tren me llamaba jose tenemos local y después lo veíamos y aquello no nos han gustado mucho pero lo que sabíamos es que un alquiler te puede hundir nosotros no estábamos no podíamos pagar más de mil euros por un local más que nada porque es tu negocio pero somos dos si todo es beneficio al final hay que dividirlo o sea con mil euros como mínimo o sea como máximo ya nos parecía mucho dentro de lo que cabe hemos negociado pagamos la mitad vale no estás en primera línea pero tampoco ahora mismo realmente nos hace falta una pregunta el barrio lo escogiste no no es porque de hecho bueno yo no conozco no conocía barcelona llevaba aquí dos meses y tú eres de horta pero tampoco te habías movido nunca pensé que san andrés fuera un barrio ni tan viajero ni tan exclusivo la verdad simplemente pones en google locales baratos y nuestra primera idea fue carrera de sal cuando empiezan a pedirte tres mil euros al mes por un local de 10 metros cuadrados más el traspaso y de hecho no no se puede entonces empezamos a movernos por toda barcelona empezamos a buscar y este fue suerte suerte porque lo teníamos en una lista y lo metimos por el precio simplemente porque la calle no aparece ningún demás pero fui fui por ir ahora que ni siquiera el vino porque de nuevo aquí vamos a ver qué tal y cuando llego me encuentro la señora la dueña entonces andré 1 me encontró la dueña estuvo conmigo una hora y media me contó su vida salió a 30 personas por la calle la compañía la frutería se enrolló con la mujer y yo dije esto es la panacea porque es que es el mejor marketing del mundo el boca a boca y vimos claramente se puede conseguir estamos en la esquina de un mercado o sea lo que hay enfrente de un mercado municipal lo que hay a la derecha es una peluquería es una churrería pero es lo mejor del mundo pero increíble y encima hemos tenido suerte entre comillas porque nos da igual vender lo que sea a nivel de viajes pero nos preferimos vender gran viaje nos hubiéramos especializado siempre en gran viaje ahora si te entras por la puerta y te pides una paella en coleserola tu que atras afortunadamente San Andréu es un barrio que casi no hay inmigración hay mucha familia nueva bastante jubilado joven trabajadores de 50 años con sus buenas posiciones y claro de hecho el primer viaje que vendimos fue un irlandia y el segundo una antártida o sea es que nos quedamos rollo ostras y a partir de ahí a partir de ahí todo es mucho más fácil porque para igualar un irlandia tienes que vender 10 tenerifes entonces claro va mucho mejor quedaron satisfechos este primer viaje y el segundo? si, mucho, 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 más los clientes que nosotros de hecho es lo que siempre pagan muchas nuevas tablas y el primer o sea lo primero que vendimos me acuerdo fue el billete de avión con beneficio de un euro esto que te equivocas calculando mierda bueno al menos no has calmado pasta pero si la verdad es que lo bueno hay que decir que en dos años y medio no hemos tenido ningún problema con clientes o sea es lo que dice o sea sabiendo al cliente a lo que va nosotros preferimos que salgan desde la puerta ya sabiendo a lo que va o sea el hotel lo voy a escoger contigo lo quieres este que sepas que te pasa esto, esto, esto y esto vale ¿te gusta un? vale el vuelo hace 6 horas de escala ¿lo quieres? es más barato que el de 2 horas de escala vale, pero que no llegue y se encuentre cuando está en su casa hostia, 6 horas de escala, te llamas y dices José que es lo que me has vendido vale, o pues eso voy a visitar esta ciudad seguro, mira que no hay nada que ver que si, que lo quiero ver, pues nada que hay peligro oye, con el de dejar una charpa de el año pasado hubo sacrificios de 20 cristianos ¿quieres ir? vale pero que el cliente siempre sepa o sea, con la verdad por delante saber que si no le gusta lo malo que no vaya directamente es preferible que no vaya y se quede tranquilo a que vaya y vuelva a hablar o no vuelva me preguntito, ¿dónde está el noreste? en India en Noreste no, es no, están en el noreste entre Bangladesh y Nepal es una zona que se disputa en India, China no, justo al otro lado al otro lado normalmente el mapa de la India pues tenemos el triángulo en la cabeza no, pues es un brazo del triángulo que sale al este eso es y normalmente lo aparece mucho en los mapas porque no se sabe muy bien de quién es pero este cliente era fotógrafo y quería específicamente ir allí lo debe contratar un guía local un chofer local y empieza a ver cómo se llegan porque me acuerdo que te encontraste que a los dos pueblos no tenían que arreglar desculpe un viaje así diferente o especial de una vez que es como invertir muchas horas como en este caso realmente el trabajo que hay detrás pues eso, cuántos puede llevar a organizarlo detrás pues mira, en un día puedes encontrar el vuelo pero puede que estés una semana para conseguir exactamente la ruta para llegar al destino o cómo lo planeas en tu casa para decir vale, yo voy a conseguir esto y esto para organizar el viaje no hay un tiempo estipulado al 100% vamos a ver, si te encuentras un proyecto nuevo totalmente donde ni siquiera tienes un receptivo y te has de poner incluso a buscarlo puedes tardar entre dos o tres semanas en dar respuestas vale la idea es establecer ya protocolos es decir, tener un trabajo ya hecho previo para presentarle al cliente ya unas propuestas y sobre esas propuestas hacer ya pequeños cambios por ejemplo el mejor ejemplo que puedes ver en nuestra web es Vietnam que hace ya más de un año que estamos trabajando allí y entonces vas a ver que tenemos cinco opciones y con las cinco opciones las tienes todas no hay más tienes el viaje normal el viaje experiencial las extensiones de playa lo tienes todo simplemente es de cuadrarlo el precio está en la web tenemos el precio hasta diciembre de 2013 y solo hay un precio no hay suplemento aéreo no hay nada de nada el cliente entra por la puerta y en diez minutos sale con el presupuesto en la mano entonces, pero claro llevamos un año trabajando allí es una especie de paquete en ese destino que habéis montado vosotros a base de experiencia de clientes que querían esto querían lo otro exacto exacto cuando empiezas ese producto desde cero puedes llevar ¿cuánto llevo la persona? bueno, estar dando o sea, llevo un mes y medio y todavía no está cerrado del todo vale lo que tienes que intentar sobre todo es la rapidez de darle una respuesta que no sea la final vale, seguro segurísimo tratar a la primera es imposible primero porque no has terminado tú de entenderlo no le ha gustado todo vale pero bueno intentar que en una o dos semanas tenerle algo vale pero no va a ser el producto final te quedan vuelos te quedan confirmaciones que el cliente le guste porque a lo mejor ya lo tienes todo preparado se lo has entregado tarda dos semanas en contestarte el cliente que hay que intentar que sea menos y ahora te dice que no le gusta que hay que cambiar el equipo con lo cual se puede alargar muchísimo y el tema presupuestos van saliendo sobre la marcha o si el cliente te dice mira, me muevo un nuevo sobre los 2.000 euros para ir a X sitio y veis que es viable por lo que decías con 500 no puedes ir a Kenia o con 2.000 ni se te ocurra montar un viaje decente a China por ejemplo o sea con un presupuesto base que del cliente podéis poderos decir si es viable pero tened en cuenta estas condiciones o cual ¿ya hablas con el cliente? si, normalmente se lo preguntas ya directamente aparte que se ve cuando alguien ha viajado ya se ve si saben lo que vale o lo que ya entonces cuando alguien ya te dice pues mira yo quiero pegarme no se, no hace mucho ¿no? te digo tengo 500 euros y me quiero ir a la India 22 días y yo pues mira como lo estás ya lo ves ya lo ves hay que intentar sacar esa información al cliente en la primera cita disimuladamente porque así tú tú ves si vas en serio o no por ejemplo después te piden un Cuba que tienen más o menos 1.000 euros para gastarse y tú mira allí puedo ajustar e intentar encontrarte ¿vale? tú le pasas de hecho que sepas que es lo más económico que más se ajusta a tu presupuesto cuando estamos en el lado bajo pero vas de aquella manera ¿vale? también eso decirle que el precio evidentemente también influye en la calidad a ver y te acaba ocurriendo lo contrario de lo que nos ocurría en Marsans porque tú le vendes el contenido el cliente lo quiere ya está uno lo quiere si va un poquito justo de dinero al final te hace el esfuerzo y te lo paga cuando antes antes cuando ibas por precio el cliente te exigía el descuento entonces ya les acostumbras a eso hemos tenido clientes que hemos estado un tiempo con él ¿vale? quiero esto quiero esto quiero esto aquí esto tal cual y cuando llegas a la última pregunta le dices ¿cuánto? ¿cuánto de presupuesto más o menos? te dicen si me gusta lo compro claro ese es el tipo de cliente que deseamos tener siempre evidentemente que es el más difícil de encontrar ¿la haces con empresas también o en mis proyectos de trabajar con empresas? intentamos bueno al principio fue una de nuestra de nuestros de nuestros de nuestros objetivos ¿vale? tener una empresa con la que trabajar y que nos facturase un mínimo anual para tener ese colchón ahí a día de hoy a día de hoy si una empresa quiere trabajar con nosotros vale pero no la vamos a buscar no porque te van a comprar vuelos y hoteles y esto no nos gusta no llegará al día que las empresas están bien viajes e incentivos regalos viajes especiales o incluso convenciones también pero ahí no haríamos diferencia si es un incentivo tal cual efectivamente será un grupo se lo podemos montar sin ningún problema pero cuando 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 montas una rama por ejemplo para atender a empresas o montas un implant bueno me imagino te preguntabas por si tenéis contacto por vuestras experiencias anteriores lo hemos tenido lo hemos tenido y lo hemos intentado y lo hemos probado y la relación que dijimos antes de tiempo beneficio no no sale no vale la pena sobre todo cuando se es tan pequeño o sea si tuviésemos gente suficiente como para decir tú dedícate a la empresa vale que te van a estar llamando lo intentamos estuvimos trabajando una temporada como empresa es agobiante búscame un vuelo Asturias Madrid Van Gogh para mañana vale pero ostia es que este no ahora espérate que te vas a consultar con la empresa estás todo el día para un servicio que a lo mejor después por eso te va a dejar 10 euros ¿cuántas personas tiene la empresa? uff gracias bueno al principio somos el y yo lo que pasa es que hay tanta gente involucrada bueno Nia lleva el departamento de de eventos y espectáculos ella tiene en su cargo 9 actores 8 actores que claro no están 40 horas a la semana allí pero bueno vienen a enseñar casi cada semana y actúan cada 15 días cada semana o sea que es gente que invierte tiempo tenemos un contable que también es familia eh tenemos al master web tenemos al que hacer los videos que nos ayudan a hacer un poquito de comercial por el barrio tenemos a Marta o sea que en total sumamos entre 13 y 15 personas casi siempre que estamos trabajando pero claro a tiempo completo solo en ello y sin contar a los papis que no traen los papeles que también hay que decir que hemos escuchado tantas horas que prácticamente comes desayunas a lo que estáis hasta cenas pero bueno ahora con gusto ahora yo no lo cambié por nada eh no era le he preguntado sobre la inversión web pero ya habéis comentado que tenéis un amigo webmaster que un poco colabora en porque era muy profesional la web ¿no? y vale la pena supongo ¿no? que sea profesional es fundamental es fundamental al principio cuando tenías que enseñarle a alguien venía desde quiero un viaje a Vietnam ¿no? para enseñarle nosotros no trabajamos con catálogos tal como entra un catálogo lo tiramos a la basura o sea directamente en nuestra oficina no hay catálogo claro pero necesitábamos algo donde enseñarle a los clientes un mínimo aunque sea un itinerario para que después lo pueda modificar ¿vale? enseñarle pues entonces dijimos que mejor formato más económico tampoco podemos imprimir 20.000 proyectos ni nada que una web que la podemos estar modificando editando de hecho ya tenemos incluso un catálogo en PDF colgado en la web y y ese iba a ser nuestro nuestro catálogo nuestros proyectos la web la estamos la hicimos en principio con esa intención ahora a la vez que conocimos a este chico la intentamos usar como herramienta para que nos encuentren no para nosotros enseñar sino para que nos encuentren con el posicionamiento ¿vale? porque el chaval este pues sabe sabe mucho sobre posicionamiento y ha estado modificando la web que contratamos que era una plantilla una plantilla sí como las que hay de one and one y todo esto ¿vale? de otra empresa simplemente la fuimos cargando este chaval que nos hace nos ha diseñado nos ha diseñado nos está diseñando la nueva cogió esta empezó a modificarla para para el posicionamiento hasta que se le ha quedado chica se le ha quedado chica ya no puedo dar más de sí esta esta web así que vamos a empezar otra nueva y entonces está haciendo una de diseño lo que pasa es que venimos a la inversión tiempo dinero rentabilidad o sea no tenemos tiempo de aprender html no podemos pagar 3.000 euros por una web de diseño y normalmente cuando los pagas por otros amigos y compañeros tú pagas 3.000 euros por una web de diseño y no se posiciona porque se requiere de un trabajo meses y meses y meses y este chico es un no es ningún experto simplemente es otra persona que por culpa de la crisis ha tenido su problemática personal y necesitaba meterse en un proyecto y aprender html y nos cogieron a nosotros como... se ofrecieron le dijimos que sí y empezó por una cena de muerte la ha puesto en primera de google en 5 meses más o menos y entonces hemos empezado ahora con Viatic calculamos estar en primera de google un par de años al menos porque claro la web de Viacese es pfff macro es increíble es gigantesca pero bueno te evita un trabajo y se le paga por resultados o sea no no hay una inversión inicial sino que se le intenta pagar todo por resultados o no somos una familia él y yo la hemos fundado pero en realidad la colaboración es fundamental a él le sirve para aprender estamos a punto de encontrarle hasta un trabajo dentro del grupo de gestión y todo dentro del grupo de gestión y todo no descartamos incluso ofrecerlo como servicio y ayudarle a que él pueda pueda establecerse en su vida personal lo mismo con el chico que nos hace los videos lo mismo con el contable lo mismo con los actores o sea son todo colaboraciones que nutren la empresa pero también les intentamos dar una guía a ellos y bueno alguna pregunta más vean que tenéis examen ¿eh? bueno pues oye muchísimas gracias por recibirnos ha sido un placer si queréis encontrarnos dadle al me gusta de Facebook etc aquí tenéis nuestro contacto si no viratica.es es fácil de recordar ¿vale? y bueno tenéis a Marta que puede daros nuestro contacto fácilmente os esperamos en una cena de muerte al menos o en la ruta para que lo conozcáis ¿vale? vale muchas gracias